María y Celia desempolvan los mantones de su abuela. El fin de año de 1928 lo pasó en el barco que salió de Vigo rumbo a Cuba y junto a fotos todos los documentos que han presentado para acreditar sus raíces españolas. Costosos trámites con los que sueñan alcanzar la nacionalidad española para conocer aquella tierra. Ay, mía, estoy loca, loca. Yo quisiera poder ir antes de morirme. Raquel cuenta con uno de los 66.000 nuevos pasaportes españoles ya entregados. Sus hijos menores de 18 años también se acogen a la nacionalidad. Como muchos, ven posibilidades de emigrar. Es una apuesta. Mis hijos tendrían más oportunidades, tendrían un futuro más, mejores condiciones. El furor por ser español ha llevado a unos 200.000 cubanos a entregar los papeles de sus abuelos. Nos hemos tenido que volver periodistas para investigar los antepasados de uno y todo eso. El proceso no ha estado ausente de fraudes. Venta de citas y hasta 10.000 dólares se han pedido por nacionalidad. Una de las personas que precisamente hemos detectado era el enlace de estas mafias. Incluso se ha dado ya misma a su marido y a sus hijos un pasaporte español totalmente falso. Más de mil cubanos al día han peregrinado hasta las puertas del consulado durante estos tres años. Tener un abuelo español es un pasaporte de esperanza. Más de mil cubanos.